Hay riesgos y hay oportunidades. Lo primero, esta, por ejemplo, es una de esas oportunidades. Valoramos muchos espacios como este foro mundial en ciudades bajas en carbono, donde la ciudadanía comienza a apropiarse del tema, a discutirlo, a deliberar y a hacerse partícipe. El beneficio es en corto plazo, nos cerramos los costos en salud, nos cerramos los costos en competitividad y en largo plazo nos volvemos una sociedad más viable, más sostenible y más, digamos, robusta en lo que tiene que ver con nuestro desarrollo.